El día de hoy vamos a comer todo lo que los botones nos digan Cajita feliz Si Que habrá en esta cajita feliz Tenemos papa frita Son mini estas papa fritas Aunque son disquisimas Acá tenemos una hamburguesa Ah bueno es la tipica hamburguesa de cajita feliz Que solamente tiene queso y carne Si llegamos a los 200.000 likes en este video Podemos hacer este mismo juego de botones Pero que caigan diferentes tipos de cajitas felices Osea estarían todos los juegos de McDonald's Uy eso estaría muy bueno Denle like Tengo ganas de hacerlo por favor Está buena Pero podría estar mejor Vamos a ver que nos tocó de juguete Como se llamaba este personaje Tenía un nombre Goofy creo que se llama A ver cual voy a apretar Yo sigo teniendo hambre porque esa hamburguesa no me llenó Aparillo Banana Siiii Banana Creo que la banana es mi fruta favorita Muchas gracias Banana No Me siento un gorila En su jaula iba a decir Porque estoy en una jaula Pero no Los gorilas no tienen que tener la jaula Los animales tienen que ser libres No a los zoológicos O solamente que existan Si tienen la función Como de rescatar los animales Que están como en peligro de extinción Y así lo hacen reproducirse Y que no se extiende a la especie Siento que si aprieto uno rojo Me podría caer como un chupetín O una golosina color roja Que me gustan Nachos Que? Pero pará Dijeron nachos No hay nachos acá Si Lluvia de nachos Creo que me vendría bien Como cheddar O sea Pará No 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 Acá 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 adentro Soy un asco Puedo untar los nachos En mi pelo Y estoy comiendo nachos Con cheddar Desde mi pelo O sea Es Basta Basta Podría estar 24 horas Acá adentro Chicos La verdad que ya me llevé De cheddar Así que se los doy Para que ustedes coman Por allá arriba Agarren Agarren No hay forma De que este botón Me traiga mala suerte Acá tiene que haber Algo bueno Slime comestible Slime Ah 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 No veo nada Pero no es comestible Ay no puedo hablar amigo Vieron ese slime Que se hace como con maicena Bueno Esto ese ve Porque se puede comer Y sabe rico Una vez hicimos un video Haciendo slime comestible Con mi hermanita Malena Si no lo fueron a ver Deberían ir a verlo Voy a ir por este Coca cola Coca Ah Ah Si Que rico Estuvo bueno eso Siento que igual aproveché La coca Para limpiarme La cara del slime Voy a ir por Este verde Cajita feliz Si Cajita feliz Tenemos las papas fritas Esta vez no me trajo hamburguesa Me trajo nuggets Trae solamente Cuatro nuggets O sea con esto No me voy a llenar Voy a empezar por los nuggets Están muy buenos Aunque están un poco fríos Miren Este es Como se llamaba Este es de La Bella y la Bestia Pero no me acuerdo Como se llama Díganme ustedes En los comentarios Como se llama este personaje ¿Cuál será el próximo botón? Este verde Nutella Nutella Si Uy eso me dolió Menos mal que cayó acá Y no cayó en otro lado Como que tengo la mano llena de slime Y se me resbala Ah Ahí lo logré Voy a hacer mi propia máquina Como que me está cayendo de arriba Mmm Que rico Ustedes vieron en la película La chica esta que tiene magia Que levanta cosas Y hay un chico que se llena de chocolate Que se llama Bruce Y termina tipo todo así El chabón así Todo manchado de chocolate A mi me hubiera gustado Actuar en esa película Ahora voy a apretar este rojo Rojo fuego Rojo pasión Es imposible que haya algo feo ahí Pepinos Pepinillos Uy ¿Dónde van a caer? ¿Dónde van a caer? Mira el tamaño de esto amigo Mmm Que rico Pero solo con uno no me voy a llenar Por favor A ver Pepinos Dame más Dame comida Bien ahí Bien ahí A ver Tenemos Upa Upa Me empezó a gustar esto Y siento que son como más ricas Que las de McDonald's Vamos a ver si la hamburguesa Es un poco mejor que la de McDonald's Si Miren Se siente como diferente El pan es como más esponjoso Como que te da más ganas de comerlo Muy bueno De juguete en este caso No tenemos nada de Disney ¿Qué es esto? Es como una chica Como patinando Y abajo tiene como unas rueditas Entonces vos lo podés como empujar Vamos a apretar el azul Harina No Te ahogaste bien el agua O sea me hiciste Llenarme de harina Ahora vas a ver A ver que comida hay en este amarillo Piña Uy Me gusta Hubiera estado mejor Como en un plato Porque como hago para comer esto Me voy a romper los dientes Ay Pude Ahí ya la estoy pelando con los dientes Que rico es el gusto de la gananá Espuma ¿Cómo que espuma? No No se come la espuma No se come Basta Basta Por favor Porque siempre tienen que hacerme sufrir O sea eso no es justo Yo pensé que iba a hacer todo lindo esto Chocolates 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 Tenemos dos chocolates de Kinder No estaría pudiendo abrir esto Ah Mmm Que rico es el chocolate Kinder Atrás me está dando bastante suerte Así que voy a apretar este verde Arroz No Arroz No 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 Ah Wow Se siente muy bien Se siente relajante Quiero sentir de nuevo eso Miren acá tengo como un poco de slime Se hizo como una masa Voy a hacer como un choricito Con mi obra artística voy a apretar el siguiente botón Y va a ser Este rojo Slime de fresa Slime No veo nada Ya estoy todo como pintado parece El siguiente lo voy a apretar con los codos Ven este rojo Hamburguesa Si Uy Y mi cajita feliz Ah Caché una toalla para que me limpien las manos Eso espero Ya me estaría limpiando las manos Y no estaría cayendo la hamburguesa O sea me mintieron ¿Dónde está? Ah Y acá está No No Cajita feliz carajo Cajita feliz Aunque decía hamburguesa igual Pero yo pensé que era una cajita feliz Mejor mejor Porque esto si es una hamburguesa No como la de la cajita feliz Mmm Buenísima Voy a apretar Este Slime Slime Oh Oh Si Miren lo que es esto Y sigue cayendo Es eterno amigo Este no es comestible Pero parame sigue cayendo Basta Hubiera sido slime comestible Aunque bueno Mejor no Porque acá me pongo a jugar Y se me pasa más rápido el tiempo El próximo lo voy a apretar con este slime Vamos a apretar Este amarillo Manzana Manzana Ay voy a hacer una red Que caiga Si La atrapé Cañeron dos igual Uy Estaba muy rica esta manzana Es muy dulce Yo siento que las manzanas Es una de las frutas más dulces Junto con la uva Voy a poner mi manzanita por acá Y voy a apretar el siguiente botón Este Polvo violeta ¿Qué? Ah No Ah Ah No, 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 no 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 puedo respirar No puedo respirar Hay mucho humo acá adentro Denme comida por favor Miren como soy Parezco como un monstruo De verdad Podría actuar en una película de monstruos No Salsa de tomate ¿Qué? Ah Ah No me duele ni tiempo De abrir mi boca Y al menos comer un poco de esa salsa de tomate Tengo toda esa salsa de tomate en la cabeza Siguiente participante ¿Cómo que siguiente participante? No Hola Amiga Que asco ¿Qué es esto? Gracias por llegar Me salvaste la vida Yo me arruiné la vida Y te la vas a arruinar más Porque mirá como yo quedé Yo me voy Ya soy libre No me dejes No No me dejes Me tengo que ir No me dejes No me dejes No me dejes Me tengo que ir, perdoname No Buena suerte Ahora viene mi turno Espero pasarla muy bien Porque Alejo la pasó muy mal Quiero que me caiga mucha, mucha comida O sea, nada malo Solo comida quiero Voy a ir por el color azul Que es uno de mis preferidos Así que Cajita feliz ¡Sí! Cajita feliz ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Acá tenemos el juguete Papas Sí, papas fritas Ah Mmm Están buenas, ¿eh? ¿De verdad? Están muy buenas Y la hamburguesa A ver qué me tocó Seguramente es la nor No, mirá, menino La hamburguesa con lechuga Y tomate Adentro de la cajita feliz No es la de siempre Es otra Mmm Está buena Pero le falta queso A mi hamburguesa Bueno, vamos a ver el juguete Lo voy a dejar acá Para comerla después A ver qué es esto Ah, es como el que le había tocado a Alejo Pero este es otro personaje Es como un ratón parece, ¿no? Vestido como de hotel Voy a elegir el color Amarillo Pollo ¡Way! ¡Ah, sí! KFC Uh, estas papas son mucho más grandes que las de McDonald's Miren Miren como el doble A ver, vamos a ver si están picadas Mmm Están buenas Pero creo que me gustan más las de McDonald's Y trozos de pollo Mmm Uh Está buenísimo Gracias Como el color amarillo me dio buena suerte Voy a ir con el mismo color Así que voy a apretar Este Slime comestible Uh, slime comestible ¡Ah! No, 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 no ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué es esto? ¿Es slime? ¿Se come? A ver Mmm Pero no es muy rico Qué asco Encima es de color Violeta Mira lo que parezco ahora Vamos por el siguiente botón Porque quiero más comida Esta vez quiero como algo dulce Porque quiero un postre Ya comí muchas cosas al lado Ahora quiero algo con chocolate Voy a cambiar de color Y voy a ir por el azul De este lado va Siguiente participante ¿Cómo? Hola Abel Hola Creo que yo no debería estar acá No No No, yo me quiero ir Me quiero ir de acá No, no te vayas Quédate conmigo Ay Qué asco Ok, vamos a ver si yo te doy suerte Voy a darle yo al botón Ok Postre 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 Gelatina Gelatina Igual me gusta la gelatina Mmm 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 No ¿Cómo me vas a hacer eso? No Arrancaste una guerra que no querés terminar No No No, no, no Te tiró arroz Te tiró arroz Este nos va a dar buena suerte A ver, dale Sandia Sí No No Tengo una idea Y si la comemos los dos juntos Una competencia Dale Uno, dos, tres Mmm 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 Vamos con el siguiente botón ¿En qué color decís que apreté? Yo digo que el amarillo nos va a dar suerte Porque la caja es amarilla Y vamos a darle juntos Ok, dale Guía mi mano, guía mi mano Apretemos Vamos, vamos, vamos Este, este acá Ok Uno Juntos Dos, tres Siguiente participante No, no 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 Entró el huevo Hola Alejo Hola Hola Pero acá no entramos Yo era metado por ir a bañar Pero me tocó volver Bueno, ahora estás acá con nosotros Para hacernos compañía Y ensuciarte más No, no, nos va a tocar comida Vas a ver Nos va a tocar comida Esperemos ¿Puedo elegir yo? No, Alejo tiene muy mala suerte, amiga No, no, no No, igual es verdad Voy a apretar yo No, no, no Este, este verde No, no, no Polvo de colores No, ese verde no Polvo de colores No puedo respirar ¿Por qué te hicimos caso, Alejo? Ay, no, bueno Hacé algo, no sé Este de acá Ay, perdón Si no entramos O tocamos a cualquier otro Bueno, es este Dame buena suerte a él Dale Uno, dos, tres Puedes salir ¡Sí! ¡Dame buena! ¡Dame suerte a la oficina! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho este video Nos vemos en el próximo video ¡Chau!